Y llegó el momento de visitar Santorini, esta preciosa isla, tanto si vais en camper, como vais en ferry, como vais con vuelo. Pero si queréis un resumen de todo lo que tenéis que ver allí y cositas que os recomiendo sin falta, después de hacer el estudio, todas las cosas que tenemos que visitar, hacer sin perderse ninguna parte, que hay partes muy poco conocidas de Santorini y sobres pequeños, preciosas, os recomiendo que veáis el vídeo y toméis nota. Y espero que os encante. Una isla brutal, brutal, que nos ha enamorado Miriam y a mí. Aquí tenéis la iglesia de, en este caso, cuatro cúpulas, menos que se vean por aquí, con su torre en el centro, vamos a decirlo, de Perissa, que es una ciudad conocida y una playa muy bonita, y tiene estas calles así empedradas, súper chulas. Vamos a la camper que os enseño a dónde dormiremos hoy. Ya que estoy trabajando con las dietas, trabajando un poquito como toca, pero oye, Primera línea de mar, porque ahí va Miriam, estamos en la playa de ayer, Perissa Beach, súper bonita, hemos dormido en un descampado cerquita, que os lo he dejado para Fortnite, pero hoy toca playita y trabajo, o sea que yo voy a trabajar tranquilito en un sitio inmejorable y ahí a bañarse en otro sitio inmejorable. Mírate, estamos en un súper en Santorini y mirad los precios, los pimientos estos deben ser de aquí, y sí que están bien de precio, pero todo lo demás, bueno, 2.99 de los 10, los pimientos, la col sí que 0.99, pepina 0.95, que también debe ser de aquí, el aguacate a 5.89, 5.15 de las manzanas, el tomate no pone el precio como tú dices, para que veáis un poco los precios. Bueno, 2.87, cabaza 4.17, y eso es como un big discount, que es los asociados con Carrefour, entonces ahí ya tiene carácter de big y de Carrefour. Estamos en la brichada beach, que es la playita negra, total, negra, total, y súper bonita, y con esta tierra negra 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 negra. he preguntado hay un descampado aquí en grecia en la pernota está prohibida de por ley sólo que está permitida está permitida socialmente he ido a un restaurante allí hemos visto una persona y preguntamos local ya el del restaurante si podemos dormir aquí pues un descampado súper bonito de estos locales pero se enteran mucho y desigual del restaurante preguntarle si podemos dormir aquí en esta esplana me ha dicho que en temporada alta que sí que mejor no haya más problemas pero que ahora en temporada baja que ningún tipo de problema que nadie me dirá nada y más si es por las noches aquí dormiremos aquí y descansaremos y sin de caso pues tenemos que volver a venir aquí que es súper tranquilo pues el final de la playa ya vendremos más adelante pues familia aquí estamos en pirgos queríamos ir a otro pueblo pero es que para ir a ciertos pueblos tienes que pasar por otros pueblos entonces cuando he visto pirgos no teníamos que ir a pirgos de primera parada pero iremos ahora aquí está la camper en un parking municipal súper grande hay parkings municipales más cercanos al centro que éste está a un minuto está muy central pero más difícil del tema de aparcar y sobre todo que no te aparquen porque en grecia te aparcan de culo y no te dejan salir pues os quiero enseñar el paisaje porque os vais a flipar mirad 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 estamos aquí aquí está la camper como os he enseñado vamos a ver el pobrecito que no tiene nada especial pero vamos para allí para aquellas casas y mirad aquí se ve toda la parte del norte de santorini ahí podéis ver parte de cira y de olla y del trekking que el trekking nos recuerda el trekking va desde la izquierda de todo que haremos de 20 kilómetros hasta prácticamente el otro lado de la isla a todo esto se recorre desde que se ve súper bonito allí la costa los acantilados y toda la zona os digo que la población de santorini es muy muy baja en mi conoce era de 6.000 personas que se multiplicaba por 10 con el turismo y santorini era una sexta parte de de mi conoce y os digo una cosa los vives de aquí en mi conoce me ha parecido más sucio y más explotado que santorini me ha parecido muy bonito y hay un turismo mucho más controlado menos basura y bien solo que el tema de camper y mirad las callecitas con la iglesia con las seis campanas y la otra iglesia por aquí y las callecitas de este rollito que es súper bonito en estas calles con sus cerámicas qué bonito estamos en la iglesia san nicolás que aquí ya se han pasado al altavoz que es muy bonita y las calles son súper chulas las tiendas son son tiendas que no te invaden la calle muy bonitas muy visuales o sea está siendo muy bonito mirad esa por ejemplo ya que está el castillo de pirgos y es bonito lo que hace un calor que es es pochornoso pero es muy bonito piscos me está gustando mucho 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 y mirad desde aquí desde el final de la calle donde estábamos antes está la mary george que es todas las vistas de este edificio se puede pasar pero hay un cartel de que está todo el mundo se está derruyendo hasta la mitad qué trama señorita hoy estamos comiendo todo enlazados bueno menos la pasta de ayer nos sobró pasta que aquí tengo con tomate con el mismo bote del tomate lo hemos guardado allí con atún queda puesto sin pimientos asados sí que también en lata aquí tengo unos garbanzos con verduras que ya enseñamos del campo están muy bien y aquí unas lentejas que también hemos puesto patata también enlatada y un humo también enlatado de bosnia que también está muy bien resultando el pan o sea que tiramos de obviamente de aluminio pero tiramos también de económico en santo niña sabemos que más carete y veníamos sin ganas de cocinar y con el calor que hace que mejor que un plato calentito no agradece que se puede comer bien y fuera de casita que aprofite veréis muy poco como un poquito un poquito un poquito pero por aquí tenemos la montaña justamente que hace como tope tranquilo he estado aquí por la tarde no lo veis tampoco he estado por la tarde por ahí trabajando mientras mírame está la playa y esta es la roca de camari que haremos una excursión mañana entonces hemos quedado a dormir por aquí y mañana haremos excursión chula por son seis kilómetros con casi mil metros de desnivel tenemos un mono de hacer ejercicio y ya os contaremos pero el sitio va a pernoctar está en la roca de camari y al final de todo del pueblo veis que hay descampados en diferentes niveles y hemos dormido súper tranquilos no estamos súper tranquilos ahí y no hay nada de ruido ni nada muy buenos días estamos empezando la ruta que ha elegido la señorita de mi izquierda yo quería subir allá arriba no lo voy a negar son seis kilómetros con 250 metros de nivel y sube hasta la antigua tera o sea ancient tera que es unas ruinas pero es por las vistas sobre todo que son una pasada y subirlo con coches realmente es un maldito suicidio de curvas que os enseñaré ahora porque es que mirad 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 no engaño todo eso que veis ahí no son bancales de arroz no no son curvas y si lo veis en mapa os invito a que podáis camari miréis en la parte de arriba y veis que son un montón de curvas para subir arriba entonces vamos a hacerlo que nos apetece hacerlo en ayunas para no porque si desayunamos esperamos pasan las horas nos asamos de calor o sea que vamos a por ello y os contamos luego desde arriba y aquí está la ancienta la antigua cira y ahí arriba tenemos la acción meteorológica por ahí venimos por ahí hemos subido por ahí está las ruinas antiguas de decir a la ancien tira que veremos ahí se pueden ver de arriba con perro dudo que se puede entrar luego valoraremos y vamos o no y por aquí seguimos subiendo como os decía ahí tenéis la antigua tira antigua fira y ahí el famoso volcán ya estamos en lo alto venimos de allí de allí y merece mucho la pena esta excursión es súper chula y no es larga obviamente sí que es intensa porque sí que es intensa porque es intensa pero es muy chula mola un montón veis todas las vistas de todo es la montaña más alta es súper bonita la verdad y mira tener este descampado estas marcas de ruedas son las de la camper hemos dormido aquí y bastante bien lo que hace un calor brutal tenerlo en cuenta porque hemos estado como durmiendo a 26 grados y tenemos poca luz con lo cual lo hemos pasado fatal 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 de calor encima con poca batería o sea que no puede poner el aire funcionan mucho rato y mirad aquí está toda la parte incluso aquella parte del final de olla hoy allí eso es la parte de fila y aquí estamos en filo stefani es preciosa esta zona y aquí tenéis la iglesia de las tres cúpulas o sea de las tres campanas que es brutal también y ahí por allí tenéis las vistas a la caldera no sé si os podéis podéis fijaros qué es el volcán y ah estamos en la iglesia de nagios estirianos es la que está justo en el acán tirado y es muy bonita con estos colores típicos de las iglesias ortodoxas y mira hasta cerrado pero estamos abajo de todo ya después de pasar toda la caminata de los burros y esta es la torre de defensa que tenían aquí para proteger por puertito en las vistas de aquí llegando a todos los turistas nada nos tiembla las piernas de correr ayer y de caminar pero sin excusas a más 550 más o menos porque nosotros hemos empezado yo a los 590 en total si pues unos 600 590 que yo me acuerdo que no eran tantos pues casi 600 escalones para abajo 600 escalones para arriba y el sudor para abajo sudor para arriba 28 grados en verano no sé cómo será esto una sauna esta fue la primera catedral de santorini bueno ¡Gracias! Muy bonita Y aquí tenemos la última atracción del día de Tira La Catedral Municipal de Tira Mirad que bonita Y que grande es Con sus basuras Está rico? No lo puedo esperar ¿Está rico? Aquí tenemos chips Y el hummus que está muy rico Y yo voy a burger Pero al final me han convencido de que es falafel Y falafel tiene una pinta tremenda Nada por ello Y para los que os preguntáis dónde vacía el aguas negras Aquí que os lo dejan para el foineto Os he creado el servicio Está la de esta iglesia Al lado de la playa de Ayer de Colombo Tenéis unos lagos Con unas letrinas Donde podéis vacías negras Buena opción Hay pocas en la isla Venimos de ahí para la playa Colombo Con K Se tendría que aparcar la carretera Porque no hay ningún parking habilitado Menos el de las villas Y vamos justamente para ahí Para ese acantilado Que es la parte de la playa más bonita Y por aquí este camino también podríamos venir ¿No? Creo Está vacía, ¿eh? Es como un rostro de la isla Sí Está alejado de las ciudades Y de los pueblecillos Sí En todo el mundo se ve las playas típicas Pero esta es bonita Está de camino a olla a la derecha De la isla Y mira qué bonita En el suelo vas patinando Y como hay sombra Odin se viene con nosotros Aquí tenemos la Red Beach Que se puede ir desde aquel parque En ese parque luego os grabaré Esto de esto es un poco así Que las piedras están cayendo Es un poco arriesgado Pero seguro Hacer el camino a este Y la playa la encontró Miriam Y es súper chula Y es súper chula So high I'm hypnotized What's up is down What's left is right Chasing stars And holding view